La Administración Departamental de Arauca cuenta con los recursos para el convenio entre la Gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección, UNP, para la seguridad de los diputados de Arauca. Hasta que la UNP no realice los estudios de riesgos, no se podrá firmar. En días pasados el señor Presidente de la Asamblea, el Honorable Diputado Carlos Hernández, me hizo una llamada informándome de esa situación. Es oportuno mencionar que la Gobernación de Arauca ha tenido la iniciativa de continuar con los convenios que se venían celebrando con la Unidad Nacional de Protección para la seguridad de estos servidores públicos, de los honorables diputados, pero a la fecha no se ha realizado la calificación del nivel de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección. Este tema ha sido tratado en diferentes consejos de seguridad en los cuales las autoridades que integran el Consejo Departamental han concluido que para poder celebrarse un nuevo convenio debe existir una calificación del nivel de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección, a lo cual hemos estado solicitando en reiteradas oportunidades con más de 7 u 8 oficios que hemos enviado a la Unidad Nacional de Protección, llamadas telefónicas, solicitando que se realice esta reunión. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que el gobierno tiene los recursos en el Fondo de Seguridad, pero la última palabra la tiene la UNP. El gobierno Construyendo Futuro dentro de su plan de desarrollo contempló esta posibilidad, la posibilidad de hacer el convenio con la Unidad Nacional de Protección y proteger los derechos humanos de aquellos servidores públicos que están en representación de sus comunidades como lo son los diputados del Departamento de Arauca. Seguimos a la espera de que la Unidad Nacional de Protección nos dé la calificación del nivel de riesgo y una vez tengamos esa calificación procederemos a realizar el respectivo convenio. El funcionario manifestó que se le ha oficiado varias veces a la Unidad Nacional de Protección, UNP, sobre la seguridad de los diputados del Departamento de Arauca. Le hemos notificado, le hemos escrito en un sinnúmero de oportunidades, tuvimos un consejo extraordinario de seguridad ampliado con el señor viceministro de la Defensa en el mes de junio, en julio, si no estoy mal, y se ha hecho ese compromiso en cada vez que tenemos contacto con ellos de realizar la reunión del CERREF lo más pronto posible para que den la calificación del riesgo que deben tener cada uno de los diputados. Es oportuno mencionar que, de acuerdo a los últimos diálogos que hemos tenido, según ellos, la Unidad Nacional de Protección ya se realizó el CERREF y ya se emitió el nivel del riesgo de cada uno de los diputados, pero a la fecha no se ha dado la notificación, lo cual es como si no se hubiese llevado a cabo la reunión del CERREF. La Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene que realizar un estudio de riesgo a cada diputado del Departamento de Arauca para ver a quienes se les implementa esquema de seguridad.